Diferentes visiones, grandes debates e importantes decisiones. Senado de la República, donde se vive la democracia. La ley que enfrenta el fenómeno de los conductores ebrios tiene un mensaje muy claro a la sociedad. Y es que vamos a ser cero tolerantes con la combinación entre conducir y el alcohol. Aquel conductor que en estado de ebriedad lesione o mate a una persona va a perder efectivamente la libertad. Se sube la pena mínima de las lesiones culposas, del homicidio culposo a 53 meses. Y por ello el juez cuando evalúe qué tipo de tratamiento se le tiene que dar al que lesionó o al que mató, tiene que darle privación de la libertad porque la pena mínima son 53 meses. Si usted combina alcohol con volante, va a dañarle la vida a alguien más. Se daña su propia vida y afecta a su familia. Conocer la gestión legislativa fortalece la democracia y aumenta la transparencia. Síganos en Twitter, arroba Senado Gozco. ¡Gracias!